Sí, básicamente en los últimos años venía con un incremento muy importante el tema de los juicios laborales por accidente de riesgo de trabajo. Esto estaba generando altos conflictos entre ARTs, empleados, empresarios. Lo que trata esta ley es de ordenar un poquito el sistema, darle un poquito más de prioridad a las comisiones médicas que ya existían, incrementando la cantidad de comisiones médicas para que tengan una instancia administrativa previa al juicio. Totalmente objetiva, donde haya médicos que analicen las situaciones cuando hay divergencias entre las ARTs y los empleados, evitando llegar a juicios. Eso es lo que se está logrando. Lo que puedo decir es que ya en la Ciudad de Buenos Aires hace un año que está funcionando y que es así, el 95% de estos conflictos se solucionan en las comisiones médicas sin llegar a la instancia judicial. Una intervención previa antes de que llegue, digamos, de una intervención por parte de algún abogado en términos laborales y culminar en lo que se conoce como los juicios laborales. Exactamente. Totalmente objetiva, donde se divide claramente lo que es la parte médica, la que analiza la situación, el daño que haya sufrido el trabajador, y se divide de la parte legal, lo que es después una homologación del acuerdo entre las partes para terminar el tema y no llegar a una instancia judicial. Eso es lo que se busca. Bueno, en ese sentido entiendo que se han ido creando distintas superintendencias o sedes, por así decirlo, en distintos lugares y puntos del país. Exactamente. Son comisiones médicas que dependen de la superintendencia. Estas comisiones médicas lo que buscan es estar cerca del trabajador, o sea que el trabajador no tenga que desplazarse grandes distancias para llegar a estas comisiones médicas y satisfacer el acceso a todos los trabajadores del país. Claro. Un punto de articulación. Es básicamente eso, que estén al alcance de la mano de los trabajadores y no tan lejos que no puedan, que se les haga inaccesible llegar. Bien. Mencionabas que ha mejorado en ese sentido esta situación y se ha un poco regularizado. ¿Expectativas hacia adelante? Expectativas es que todas las provincias adhieran, porque esto es una ley nacional que requiere la adhesión de cada una de las provincias. Hasta ahora han adherido 10, de las cuales son las principales provincias, sabemos las que tienen el 80% de los trabajadores, pero queremos que todo el país tenga este sistema y subsanar esto, que sea realmente totalmente objetivo, que se analice un daño objetivamente, que se indemnice a la persona, que se reincorpore a la persona al trabajo y que se solucione el tema sin llegar a instancias judiciales, que lo que hacen es encarecer y años para que el trabajador pueda cobrar. O sea, la realidad es que es para eso, es en beneficio del trabajador.